Bienvenidos un día más a otra edición de Funko Hunter Weekly Hoy, unos invitados muy especiales que se quieren presentar ellos solos Adelante amigos ¿Habéis visto? ¿Habéis visto cómo está quedando la habitación? Si es que el Lero y Melilla me dicen que se abre Y fuimos y fijaros La comparación de estas Que incluso puedes poner como tengo aquí el Darth Vader Y todo esto Esta me la hice yo ¿Vale? Esta la hice yo O sea que hay un tornillo Compré estas cuadras Yo me la hice, pues oye ¿Qué han dado? Han dado sus frutos, pero es hora ya de jubilarlas Y bienvenido a lo nuevo Y todavía falta un poquito Para que veáis bien Cómo va quedando Cómo, cómo, cómo Me mola, me mola Me mola Poco a poco Bueno A ver Bocándonos por el ver Paquetes, paquetes, paquetes que he recibido Paquetes de posculchas No No son los que vienen en el embarco Eso yo creo que van en embarco Y están dando la vuelta al mundo Como Juan Sebastián Elcano Pregunté en correo Digo, mira, mírame estos seguimientos A ver qué pasa Dice que todavía no han llegado ni a España Y esto fue antes de ayer Esto es vergonzoso Esto es tercermundista Ahora también están enviando con estos paquetes Estos son los que normalmente envían Esto de aquí Pero fijaros ahora Lo bueno Yo nunca había fijado Hasta que los nietos En Funko Hunter En un En el grupo que tenemos de WhatsApp Lo comentó Y es que Que te dice Quien lo ha empaquetado Así Si tienes que morderle la uña a alguien Ya sabéis quién decirlo Oye, mira Este mío Lucas No me lo ha enviado Estoy acojonada Porque esto es justo Es que No quiero oírlo mucho Porque aquí En estos al menos Vienen con papel de periódico Ya sabemos Pero es que aquí Suela Estoy como loca Loca Por abrirlo Que ya Vituri en mano Estoy abriendo Bueno Por ahora parece que está bien Ah Pues ha llegado bien Es que cabe A ver Son cajas Son duras Pero cabe Solo un Funko ¿Y cuál es? Wow Tío Es el Mandalorian cromado Ah no Es que viene la caja Mirad Perfecta Es el exclusivo Que sacó de Amazon Que también lo pillaron O lo compraba en Amazon .com Que os agotó Súper rápido Pasa y me dijeron Gracias nieto Por avisarme Que lo han vuelto a poner En Pues escucha Esto se lo iré a pillar yo Para José Lo voy a abrir Tarjeta Oh my god Ah Tarjeta tengo Así que Let's go Camomila Una tecnidad Más tarde Hostia Para No mejoréis Que es una Puta Pasada Este Mirad por aquí Uy papi Que tacto Pero este Si que no le quiero dar mucho Porque como es así Joder Es solo el casco Me quiere que traiga Más la parte del cuerpo Pero no No Es solo el casco Ya sabéis Con Star Wars Ya voy por la Tercera película De Star Wars Viviéndola poco a poco Pasa que yo Poco la tercera película No voy en allá Casi una semana Porque ahora mi niña Dice que no echa la siesta Y bueno Pues poco a poco Soy prisa Si desde que salieron Hasta ahora Está Total Se ha encajado No Por eso Ay Chulísimo Chulísimo Es que Joder Es que la serie Está chula Sabéis que Star Wars No 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 controlo Mucho Me la estoy empezando A ver ahora Por cierto Es en la primera Creo que es en la primera parte Que hace Un cambio Que salen los ET No ET Si no Se ve que son los Que Los ET Es que la verdad Que no sé De que pueblo Es que los conocemos Por ET Pero no se sabe decir Oye mira Que es que son De los Baricoques Por decir O es que no Que son madrinaños No es que Entonces hay una escena Donde están todos Digamos el congreso Que si miráis A la de la izquierda abajo A mí me lo dijo Mi pareja Y dice Mira ahí están los Estos que hacen Los ET Y lo tuve que volver a echar atrás Y me fijé Es una pasada Yo no lo sabía Siguiente De posculcha Let's go Tiki 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 A ver los de la Emmeralda Comic Con Porque vamos A ver Es que No sé A mí hoy día Han pasado Una foto Que se parece Que es real ¿Vienen dos pop? Oh my god ¿Tú pop? No puede ser I can believe Será alguno de relleno Anda mira Hoy Pues no sé Si alguien hoy O sea Voy a hacer un taquito Este es relleno Caja de relleno Quiero sacarla con cuidado Oye por si alguien la Joder A ver Ya sale Que es Solamente La caja Que si alguien la quiere Pues mira Esa es solamente la caja Oye pues mira Esto si la han hecho bien Es que hoy Creo que he visto Alguien que buscaba la caja O sea La voy a buscar en En Facebook Paquete Y Joder Es que ni me lo pensé El liaison Es que ni me lo Este es el exclusivo De Hot Topic Es que ni me lo pensé Fua Y encima todo Me encanta Porque creo que Aquí no tiene nada Ya hay que mirarlos todos Por si tienen alguna frase O algo que no sepa Así que hay un montón Que traen frases Pero claro Como Si hacéis como yo Que se abre por debajo Que yo lo sabía Los que tienen frases Yo lo sé Pero siempre Hostia Vale Aquí está Este es el exclusivo Que salió de Hot Topic Que lo volvieron a poner A la venta Y ni me lo pensé Y sacaron Uno Que sabéis que yo hago Lo con la colección De Supernatural De Castiel Que tenía El El estilo manchado de negro Joder Que voló Y voló Y me hizo volar Y yo volé de él Pero volé de él Pero acá por la albola Hostia que huevo Me dio Porque ese se me lo hubiese pillado Que también es exclusivo Es que me falta ese Castiel No Castiel Steve Que se yo creo Que va a ser imposible Mirad Que se me ha resbalado He hecho tanto de eso Mira aquí la huevecilla A ver si que le sale Se ha dado un chichón Y esto me hace gracia Porque parece como si fuese De Snoopy De Charlie Charlie Brown No tiene así los pelillos O estoy yo equivocado No sé Pero Para la colección mía de terror Esto Guau Y nos ha llegado todo bien La caja bien He visto Hostia A un compañero A un amigo Que la ha subido a fotos El Dexter Y el Johnny Bravo Un acordeo Se ve que también Ahora envían Un caja musical Un acordeo Es que la caja Es que era Brutal 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 De vicio Es que está chulísimo Oye No estaba yo en ese Pero sí Esto es un pop Pero también he recibido Hoy Voy a hacer Que no salga la dirección Una carta Que creo Es un sobre Que creo que es Porque en el grupo De las llaves Que lo dije Hicieron un amigo invisible Para cuando pasase Para tenerlo La cuarentena Y pasase Un amigo invisible Y yo a mí Que me tocó Ya le he enviado Que si puedo Ahora subir aquí Una foto De lo que yo le envié Y yo creo que es eso Porque no me suena Estar esperando Nada más Y yo creo que Que sí que es Vamos Sí ¡Uh! ¡Chuche, chuche, chuche! ¡Chuche, chuche! ¡Ay, madre mía! Que el día a día Tengo de indicta ¡Ay, por favor! Me muero Esta es para mi niña Para Chloe De parte Ah, nada ¿Va a comprar otro barco? Esto es solo orgullo Ay, no sé Es que está hecho Ay, mira Cosita tocarlo ¡Ay, qué bonito! Uy, está Muy bien hecho Ah, mira Para Chloe Que para mi niña Que bien lo ha escrito Hay gente Bueno, que no lo sabe Como es Pero es que mi niña Se escribe así Es así Un 10 Y ahora por el otro Por el otro Por el otro Me encanta Me encanta Me encanta Me mola esto De a mí que es visible Me mola Me mola mucho ¿Qué es esto? Uy, sí ¿Qué ha pasado? Hay que arrumar No sé Pero la de Lía Parda Pues esto es ¡Ah! El pantaloncito Una pierna A mi niña Con la está emputada Y el este de Mickey Oye, pues esto ¡Mmm! Me gusta la otra pierna Por ahí no me da de cuenta Bueno, ahora lo buscaré ¿Qué es esto? ¡Ah, no! Tiene que ser de aquí Que venía a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver No ¿Son una? ¿Para los libros? Oye, esta tela ¿Dónde las compras? ¿Esto para los libros? ¿Da pena usarla Para los libros? Es una pasada Bueno, esto para los libros Es un poco para lo que es Los libros de Antel Quijote La Odisea La Celestina Oye, estas telas Son la hostia ¿Dónde pide esta tela Tarebonica? ¡Ay! Hostia, pues Ya estoy pensando yo Es que hacer Un marco O algo chulo Con esto Y esto aquí en medio Pero claro No se veía la de atrás Pues no lo sé No lo sé Oye, qué chulo Por favor Todo esto hecho a mano Y love Y love Me gusta Me encanta Que muy feliz Con todo lo que me ha llegado El Mandalorian Genial El Jason Inclusivo de Hot Topic Hostia, qué vicio Está chulísimo Estaba yo dudando Pero está chulísimo Mi niño Que nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!